¿Qué quiere el diario Clarín? Ni de los poderes concentrados de la economía, ni del PJ, hay que sacarlo a masa y que se encargue Clarín y Nación de sacarlo. Lo van a bajar, en un momento lo van a tener que bajar porque el que construye monstruos lo tiene que hacer desaparecer. Eso que de masa se haga cargo Clarín y Nación que lo construyeron. Construyen monstruos y después no quieren hacer que nosotros lo cuidemos al monstruo, están locos. Pero dejame si se le ve la cara así toda endurecida, quién me crea eso. ¿Qué quiere el diario Clarín? ¿Qué quiere el diario Clarín? ¿Qué quiere el diario Clarín?